Muy buenas gente, es aquí Vado14 en un nuevo video de PSI Super Sony Patch Y continuamos en esta liga BBVA después de ganarle Es increíble, es increíble Al Barcelona, al poderosísimo Barcelona señores O sea, en su casa 3 a 1 Esto es increíble señores, le hemos ganado, hemos quitado un poquito el peso que tenemos arriba Menos mal, menos mal Y eso, bueno, seguimos en la posición número 2 Pero a un punto del Barcelona, nos falta un puntito Hay que esperar si el Barcelona pueda empatar un partido o pueda perder uno Ojalá que la suerte me acompañe Y bueno, también depende de nosotros Nosotros tenemos que ganar los 3 últimos partidos Contra el Málaga, el Rayo Vallecano y el Villarreal Que los 3 partidos, esto lo hemos ganado Al Málaga lo hemos ganado 1 a 0 Al Rayo Vallecano 2 a 0 Y al Villarreal 5 a 0 Así que bueno, en el día de hoy vamos a jugar Esos partidos, vamos a ver que tal se nos va Vamos a jugar el partido contra el Málaga En el Vicente Calderón Después de esta Yo me imagino que todo lo que están jugando contra nosotros Málaga, el Rayo Vallecano y el Villarreal Debe estar un poquito asustado de nuestro equipo Después de ganarle al Barcelona 2 veces 1 a 0 y 3 a 1 Pero bueno, estamos segundo Y todavía no hemos ganado la liga Así que bueno, hay que esperar Hay que ver si podemos ganar a estos 3 equipos Vamos a ver si le podemos ganar Bueno, empieza el partido Empieza el partido contra el Málaga What the fuck? ¿Por qué no se ve la tribuna ahora? O sea, te juro Bueno, esto lo voy a decir Como es, dos suscriptores me dijeron Como es, como configurar bien el público Pero al final, o sea Me configuró ahora más bien Pero el vídeo parece que no me aparece O sea, te juro que recién jugué un partido amistoso Para practicar un poquito Y se veía el público Pero solamente en exhibición Parece que en Copa no se ve nada Pues estamos jodidos Bueno, y hablando de jodidos Se viene el tiro Y se viene, oh, black, a tajar Oh, black, que bien Que bien Mandzukic Mandzukic Y aquí para Jesús Ga Pero por favor, que existe Oh, lol, está Ochoa en el Málaga Ah, no sabía de eso Dios mío O sea, si está Ochoa en el Málaga, loco Va a ser complicado meterle un gol Al mexicano, eh Creo o no Ochoa ataja bien Ataja muy bien Y va a ser complicadísimo Meterle un gol al Málaga Pero bueno Griezmann Y acá va para Mandzukic 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 La regaló Mandzukic La regaló Mandzukic La regalamos mal Desaprovechamos la oportunidad Y cuando Casi tenemos la pelota Se termina El primer tiempo del partido No saben Como lo estoy sufriendo Este partido Porque lo tengo que ganar Por obligación O sea, está difícil Así que bueno Vamos a ver si a la segunda parte Vamos a poder meter un gol Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí 63 minutos Me está desesperando Este juego Me está desesperando No sé si vamos a poder Meter un gol o no Pero en cualquier momento Vamos a meter un gol En cualquier momento Tenemos que meter un gol Mandzukic Mmm, coque, coque, coque La tenemos de vuelta Lo importante es que la tenemos de vuelta Bien o mal No pasa nada Vamos acá Vamos Vamos Raúl Jiménez No puede ser Raúl, por favor Vamos Vamos a ver Vamos que se puede Vamos, ahora sí Ahora sí Se viene el gol 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 Vamos Raúl Jiménez No 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 lo creo Mira como pasó esa pelota Mira como pasó esa pelota No Dale, dale Que se puede 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 Ay, ay, ay O sea Dale, dale, dale Por favor No me sirve nada Este resultado No me sirve nada No me sirve nada No No, 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 no No, no, no Fue con la X No Mira, si me cobras roja O sea ¿Por qué? O sea, sí está bien Pero Loco, en serio O sea, apretas la X Y ya automáticamente Ya te cobra O sea Me sacaron roja, eh Me sacaron roja O black Seguro Seguro está black Está o black Seguro, señores Bueno, me sacaron roja Para el salvi Que bueno En realidad Está bien cobrada Pero ¿Qué fue lo que pasó? O sea, apretas la X Y ya automáticamente Automáticamente Aparece la roja O sea Automáticamente Es como si fuera una plancha Te juro que apretas la X Y aparece como si fuera una plancha Ahí sí que hizo una plancha Ahí sí que hizo una plancha Bien Griezmann Bien Griezmann Vamos Griezmann 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 Más ok Y atajó Ochoa No me lo creo Ochoa 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 al salvador Ochoa al salvador Para el Málaga Ochoa al salvador Para el Málaga No me lo puedo creer 0 a 0 Señores Hemos empatado Bueno Como ven La estatística del partido Fue un partido bastante parejo Un poquito más merecíamos Por lo menos llevamos un gol Pero No sé Tal vez el empate Es medio justo Y bueno Datos individuales del juego Quiero ver jugador del partido Jesús Gámez Muy bien Pero Ochoa Mira que atajó increíble O sea La atajada que se mandó En el último minuto Fue asombroso Casi metemos un gol Pero Ochoa le salvó Al Málaga Bueno Quiero ver la tabla de clasificaciones Quiero ver la tabla de clasificaciones Por favor Ay no me jodas No me jodas Justito El Barcelona empató No me jodas Que justito Cuando empatamos nosotros El Barcelona empata No me jodas No puedo creerlo Si hubiéramos ganado Hubiéramos estado primero Bueno Hemos empatado el partido Pero bueno Queda ahora contra el Rayo Vallecano Señores Queda ahora contra el Rayo Vallecano Lo hemos empatado Pero Vamos a ver si ahora Tenemos que ganar Si o si este partido Si no El Real Madrid ya no sube el puesto El Real Madrid ya no supera Ahora si que tenemos La posible obligación De ganar Si o si O sea Ya estoy Ya estoy casi frito Yo creo que ya Lo veo casi imposible Ganar la liga Pero bueno Todavía quedan dos partidos Contra este Y contra el Villarreal Vamos a ver Si la suerte nos acompañe Que la suerte nos acompañe Bueno Empieza el partido señores Empieza el partido Contra el Rayo Vallecano En su casa Vamos a ver si lo podemos ganar Acaba el mexicano Raúl Jiménez Acaba para el croata Manzukic Manzukic Perfecto Manzukic Va Manzukic Manzukic aquí Para 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 Manzukic Manzukic Masukic El golero El golero El golero El golero Señores El golero No defendió Raúl Jiménez Raúl Jiménez Para Cani Cani para Rul Jiménez Para Raúl Para Raúl Raúl para Masukic Ay, 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 si hubiera sacado con la X Este partido sí que es nuestro, eh Este es nuestro partido, empezamos muy fuerte La primera parte Y tenemos que seguir así, eh Tenemos que seguir así hasta el final, eh Tenemos que seguir así hasta el final Hasta que podamos meter un gol Raúl Jiménez aquí, el centro para Mazukic Y llega, córner, 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 córner Perfecto, perfecto, nuestra oportunidad Nuestra oportunidad, eh Nuestra oportunidad, ahora el centro para Mazukic Estamos por meter un gol, eh Estamos por meter un gol, pero no, no, no llega a la posibilidad No llega a la posibilidad Saúl, aquí va para Raúl Jiménez Va Ramón, Raúl, ahora sí que es nuestra oportunidad Ojo, ojo que Te la quitan, que te la quitan No, 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 no te la quitan, no te la quitan No te la quitan ¡Mazukic! ¡No! No le quise pegar ahí Le quise pegar al otro palo Casi nuestro gol Casi nuestro gol Mazukic Perfecto, 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 perfecto Dale, 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 dale ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! La estamos buscando al gol La estamos buscando Pero es que No tenemos esa suerte No tenemos esa suerte nosotros Chris Mann Raúl Jiménez Raúl 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 para Cani Va Cani Cani para Raúl Jiménez Chris Mann Suquich Chris Mann No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada Ya no queda nada Ahora sí que no queda nada Ahora sí que lo único que queda es un minuto Muchachos Un minuto Vale, vale Se va a buscar, se va a buscar Se va a buscar No la encuentro pero se busca La estoy buscando La estoy buscando Ya estoy Bueno, empate 0 a 0 Ya se nos fue Ya se nos fue La Increíble Oportunidad Para ganar al Liga No tenemos oportunidad Ahora No tenemos oportunidad Ya está Hemos perdido la Liga No la hemos podido ganar Estuvimos cerca Estuvimos cerca Pero La suerte no No quiero acompañarnos La suerte no quiere que nos acompañe Y bueno Como ven ahí las estadísticas Merecía victoria Por lo menos por un gol Lo merecíamos Pero Hacia el fútbol Hacia el fútbol Hay que meter el gol Entre los tres palos Si Lo hemos buscado Pero no lo hemos encontrado Así que Costó Costó poder Meter un gol Adentro de la pelota Parecía que hubiera Un imán Para que la pelota Se fuera para afuera Pero Queda el último partido Que Como que dice Vamos a ver Como está La tabla De clasificación Seguimos segundo Seguimos segundo Con los 77 puntos Si no nos ganamos los dos partidos Íbamos primero Seguro O sea Seguro Íbamos primero Pero El Barcelona Está ahí El Barcelona ya lo gano Porque por más que intentemos Bueno Ojo Tal vez Si podríamos Yo que sé Ganar el último partido Y si por suerte Por una buena suerte Que tengamos El Barcelona pierda Si pierde En batalla No nos sirve O sea Si el Barcelona Tiene que perder Si o si Así podemos tener La suerte De cada primero Si ganar la liga Pues nada O sea Estamos a 3 puntos El Barcelona Ahora Está complicado Está complicado Poder Lo que sé Ganar la liga La suerte Es así El fútbol Es a suerte Y también técnica Pero la suerte Es una cosa Que tiene Que tiene el deporte Así que bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle al like Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Hemos empatado Lo importante Hay que verlo positivo Hemos empatado No hemos perdido Eso es algo bueno No hemos perdido Y yo creo que si El Barcelona Pierda un partido Ojalá así sea Y si le podemos Ganar a Villarreal Podemos quedar primeros Y ganar la liga A ver si la suerte Nos acompaña A ver si la suerte Nos acompaña Lo que es Lo que es el fútbol Nos vemos en el siguiente Vídeo Chau 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 Chau